Hola amigos de Youtube en esta ocasión les traigo una excelente noticia para los fans de Classroom of the Elite. Antes de comenzar si deseas enterarte de esta y más noticias no solo de este anime sino de muchos más, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Dicho esto comencemos. Se acaba de revelar un nuevo avance para la segunda, temporada del anime Classroom of the Elite, mostrando el opening interpretado por Zack. Esta temporada será producida por Lerche y se estrenará el próximo 4 de julio en Japón. Recordar que la temporada ha sido confirmada con un total de 13 capítulos. También se reveló una nueva imagen promocional que podrán ver en estos momentos. El link para que vayan a ver el trailer lo dejaré en la descripción del, vídeo. Bueno amigos esa ha sido la noticia, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Kilev666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.